Maxi Music Records presenta El viento ya no sopla a mi favor ¿Por qué te alejas? Me vuelvo loco y ya no sé qué hacer Si no estás cerca ¿Por qué te marchas sin decir adiós? ¿Por qué te alejas? La vida no es lo mismo sin tu amor Es una condena Mirando el mar puedo soñar Mirando el mar que estás aquí Mirando el mar mi soledad Me encierra aquí entre lágrimas ¿Por qué te marchas? ¿Por qué te alejas? Me vuelvo loco Si no estás cerca ¿Por qué te marchas? ¿Por qué me dejas? Me vuelvo loco ¿Por qué te alejas? ¿Por qué te marchas sin decir adiós? ¿Por qué te alejas? ¿Por qué te alejas? La vida no es lo mismo sin tu amor Es una condena Mirando el mar puedo soñar Mirando el mar que estás aquí Mirando el mar mi soledad Me encierra aquí entre lágrimas Mirando el mar ¿Por qué te marchas? ¿Por qué te alejas? ¿Por qué te alejas? Me vuelvo loco Si no estás cerca ¿Por qué te marchas? ¿Por qué me dejas? Me vuelvo loco ¿Por qué te alejas? ¿Por qué te marchas? ¿Por qué te alejas? Me vuelvo loco Si no estás cerca ¿Por qué te marchas? ¿Por qué me dejas? Te vuelvo loco ¿Por qué te alejas? El viento ya no sopla a mi favor ¿Por qué te alejas?